¿Cuál es la situación que se han registrado hasta ahora? Estamos en guerra. Eso expresa que nos han colocado un artefacto explosivo en el sur occidente de la ciudad, al lado del ancianato, al lado de un poste. Este artefacto explosivo ha generado daños en las ventanerías de las viviendas aledañas. Nos ha significado dos personas con heridas leves por ventanería. Y no tenemos informaciones de quién pudo haber dejado desde el pasto. ¿Pero lo tiraron desde un vehículo? ¿Es cierto que dejaron un vehículo? No. Plantea la policía que fue arrojado desde un vehículo, pero no conocemos mayores elementos de lo que ha pasado. ¿Algá de este año en la jornada de porción de amenaza haber hablado con las autoridades sobre este resort, sobre el cual es una situación? Lo que hemos tenido en los últimos días ha sido una movilización de muchos recursos por parte de la guerrilla hacia la ciudad. Se han logrado por lo menos evitar tres elementos o artefactos explosivos. En el día de hoy, un artefacto de bajo poder hizo algo. ¿Qué es la serie de olevas que estaban ahí? Uno en esa casa de allí, en el segundo piso, una persona que estaba en la parte de abajo. Ciencias de la 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 Ciencias? Gracias.